hola amigos del canal vamos a abrir una carta recibida hoy desde coslada madrid y me la manda m menem desde desde coslada hemos dicho bueno pues m menem es miembro de la página de cromo rep donde cambiamos cromos y vemos los que me mando ponemos por aquí la carta vienen los cromos bien protegidos a ver cómo lo abrimos y tenemos cromos de la liga ediciones este 2023-2024 empezamos viendo andrés ferreira portero del granada seguimos con jol solís del gerona ale sola del deportivo la ve y un top fichaje del barcelona que es un dogan bueno pues estos son los cuatro cromos que me manda m menem desde coslada madrid muchas gracias por el cambio gracias a todos por mis vídeos y hasta el próximo